No, 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 no lo hay No, 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 no lo hay No, 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 no lo hay ¡Exaltamos, Señor! No, 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 no lo hay No, 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 no lo hay No, 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 no lo hay Hoy quiero abrir mi corazón Y darte una nueva canción Eres mi fuerza y mi razón No hay nadie como tú Hoy quiero darte adoración Brindarte solo a ti el honor Eres mi roca y salvación No hay nadie como tú Eres mi aire, mi melodía Eres Dios, mi Dios, mi eterno Dios Eres Dios, mi Dios, mi ayudador Eres Dios, mi Dios, mi sustentador No hay nadie como tú Eres Dios, mi Dios, mi eterno Dios Eres Dios, mi Dios, mi ayudador Eres Dios, mi Dios, mi sustentador No hay nadie como tú No, 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 no lo hay No, 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 no lo hay No, 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 no hay Nadie como tú Canta conmigo Hoy quiero abrir mi corazón Y darte una nueva canción Eres mi fuerza y mi razón No hay nadie como tú Hoy quiero Hoy quiero darte adoración Brindarte solo a ti el honor Eres mi corazón No hay nadie como tú Díselo Eres mi aire, mi melodía Eres Dios, mi Dios, mi eterno Dios Eres Dios, mi Dios, mi ayudador Eres Dios, mi Dios, mi sustentador No hay nadie como tú Eres Dios, mi Dios, mi eterno Dios Eres Dios, mi Dios, mi ayudador Eres Dios, mi adoración Eres Dios, mi Dios, mi sustentador No hay nadie como tú Admirable Consejero Príncipe de paz Admirable Admirable Consejero Consejero Mi príncipe de paz Eres Dios, mi Dios, mi eterno Dios Eres Dios, mi Dios, mi ayudador Eres Dios, mi Dios, mi sustentador No hay nadie como tú Eres Dios, mi Dios, mi eterno Dios Eres Dios, mi Dios, mi ayudador Eres Dios, mi Dios, mi sustentador No hay nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú Como tú